Hola, buenas noches, mi nombre es Kevin Este video lo hago hoy, 12 de noviembre, son las 11.46 La finalidad de este video es la de solicitar apoyo de la federación y de otras razas benevolentes, así como a su varón Yo sé que hay muchas más razas que quisieran apoyar de manera mucho más directa Yo agradezco mucho toda la información que hice al lado de Robert y de Kostia También me gustaría tener contacto más directo Sé que hay muchas razas tal vez que podrán ver este video No estaría de mal poder tener una visita de vosotros Últimamente tengo muchos planes que quisiera hacer y también quisiera Quisiera poder de alguna manera ayudar, ayudar con la causa La cual es la liberación de la humanidad Pero así como vosotros dijisteis que la humanidad solamente puede salvarse a sí misma Es decir, están habiendo un poco un porcentaje que desequilibre Y de esta manera quiero también hacer un canal, lo voy a hacer Donde voy a poner mucha información La cual solamente la voy a hacer con mi pega ¿Por qué? Porque todo lo que se ha dicho es varú Y recuerdo una parte donde ella misma mencionó Que no es necesario que otras personas lo hagan Pero sí, sí es necesario Porque es la única manera del cual muchas personas más podrán acercarse a esto Y sé que no se debe imponer Pero hay muchas personas que quisieran pero no saben por dónde Por dónde iniciar o por dónde ir Y se pierdan Y del porqué también es porque varú dijo que Cada palabra que ella ha escrito O bueno, al menos que ha tenido comunicación con gotzia Tiene la... podría decirse que está bien... bien redactado Para que sea lo más comprensible Así que no es necesario cambiar ninguna palabra Y sí, es lo que también pienso hacer Basarme en... en todo lo que gotzia y Robert comparte Porque es información muy valiosa Muy, muy importante Y... de eso se trata De... elevar la frecuencia Elevarnos la frecuencia Porque como decía Nikola Tesla Todo es frecuencia Y sí, se tiene que comprender los números 3, 6 y 9 Pero sí mismo también los números 1, 2, 4, 5, 7 y 8 Esto con la media del... Fibonacci Me gustaría aprender mucho más Saber más tecnología Estoy haciendo una máquina Tengo un proyecto ideado Para hacer... para usar la electricidad fría Con la música en 432 Hz Recuerdo hace unos días Que vi... bueno... no tanto vi Sino más escuché Un vídeo que él narraba... Robert... en su canal Era sobre... el daño que causaban... aquellos sonidos estrondosos Que eran raros como trompetas Lo dijo en un vídeo Y donde... él mencionó... bueno... mediante Swarou Mencionó que... no es bueno escuchar esto Y para poder... suprimir esos... ese sonido Y que causa estrés Sí... causa estrés Es usar la música... usar... escuchar música prácticamente Sí... escuchar música en 400 MHz Supongo que se refería a MHz en la frecuencia Que se establece cuando... se convierte la música Porque... pues... he usado el programa Audacity Para poder cambiar la frecuencia a 432 Hz Que es la nota la... al menos tan entendido que es esa parte Y cuando ya está convertido... sí... la frecuencia va a bajar a 432 MHz Que es la frecuencia en la cual... la música... llega... bueno... es su rango Otro más es que... esto lo hago con la finalidad de... de que... de poder de alguna manera reducir el estrés Sí... porque... la música... sobre todo en la frecuencia a 432 Hz... hace que las células... se mantengan en concordancia... de esta manera... al estar en concordancia... se entra en un estado de plenitud... yo sé que... la electricidad fría... bajo... bajo el agua... causaría... De esta manera... grandes beneficios para el cuerpo... porque eliminaría muchas bacterias... y... al ser energía radiante... supongo que... va a haber mucho... mucho más... sí... hay mucho más por investigar... lo estoy haciendo... lo estoy haciendo... pero aún más si... necesito... necesito apoyo... y... no sé a quién recurrir... hay muchas personas... Quienes... he... he... podido... hablar... contarles las cosas que hago... contarles un poco sobre... lo espiritual... pero... se alejan... es porque... también... no trato de imponer... solamente los ofrezcos... y si no les... gusta... no hay de otro... porque... no... no se puede imponer algo... supongo que no es... no es... no son su momento ahora... o están por la experiencia... o simplemente no son reales... no lo sé... no los puedo juzgar... aún así... también me gustaría conocer más personas... porque... sé que... también... muchas personas de planeta Tierra lo verán... o... también... tal vez... muchas personas de otros... planetas... o... bueno... así como... lo mencionaron... una vez... que... hay un YouTube... intergaláctico... o algo así... si tengo comprendido... y... bueno... pues... a quienes vean esto... si... desean... pueden comunicarse conmigo... estaré... muy abierto a todas sus preguntas... y a todas sus charlas... yo también quisiera aprender... y sobre todo... también desearía... tener... asistencia más personal... con... con... con cualquier raza... si... me gustaría conocer muchas razas... muchas razas... que... vienen aquí... con la intención... tal vez de... estar... como no están arraigados... con la Federación... pues... están por algo... y... son... benevolentes... son buenos también... y... me gustaría que... puedan... puedan interactuar... mucho más conmigo... mucho más cercano... lo siento... eh... lo siento... la última vez que los di... bueno... no los vi... sino... diría más bien que vi la... vi su nave... era una nave... muy hermosa... que vi... si... esas... tipo... como las naves... de casa... podría decirse... perdón por la palabra... si no está correcta... pero son pequeñas... y... son muy... un... tienen un... un aspecto y un diseño muy espacial... son geniales... creo que... me encantó... esa nave... desde entonces... y eso sucedió... hace poco... como... unos 7... o 6 meses atrás... bueno... no quiero alargar mucho más este vídeo... así que... si... esto... este vídeo... es para la Federación... sobre todo... para ellos... para que puedan... comprender que aquí... aquí... no estamos en la Tierra... real... estamos... atrapados... inmersos... en esta Matrix... y... ya basta de sufrimiento... no me gusta... no me gusta... no me gusta... desde un... desde un punto de vista... global... ver... sufrir... a muchas personas... que tal vez... estén pasando por su propia experiencia... o quien sabe... pero aún así... me causa dolor... y me causa... mucho más dolor... aún... es saber que... estoy aquí... tal vez... sintiéndome solo... y sin saber qué hacer... y sin saber... a dónde ir y avanzar... y... me estoy estancando... ayudarnos... por favor... ya no quiero estar en este... mundo 3D... gracias...